¿Será porque soy un hombre? Y como encima prefiero la realidad a la poesía Eso de que no se ve la luna me suena un poquito a tontería Si con el ambiente de la playa y tantísimas llamadas ¿Qué coño mira para arriba? Ratatatata, ratatatata Y no se olviden que la luna no es de plata Es que de noche se da un baño en nuestra sala Y aunque resulta adquisito ver una noche estrellada Prefiero este paseíto con la luz clara que da en la farbola Viendo el color tan bonito de lo que estelido en la barbacoa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!